Música Bueno, ya estamos de mañana, ya ha amanecido y que mejor manera de empezar el día que hacer un poquito de cardio Hoy voy a hacer un recorrido por un rec del Sola Bueno, por un rec, en concreto por el rec del Sola El rec del Sola es el que está aquí Cada rec tiene su nombre ¿Qué es eso del rec? Como veis A ver si aparecemos un poquito El valle Es un valle Estamos en medio de Andorra la Bella Se intuyen por ahí los edificios ya de Andorra la Bella El hotel Lo tengo Aquí detrás de esta La estructura Por aquí hasta el hotel Bueno, pues como veis en los valles La gente Pues tiene sus huertas Aún se conservan esas huertas Antes Pues imaginad Lo mucho más importante Bien, pues Por ahí arriba Básicamente lo que es un rec Es un canal de agua Que lleva el agua A las diferentes huertas Bueno, me han cortado el camino Pues quería enseñar el rec Pero me han cortado el camino Es que lo estaban reformando Bueno, pues El rec Es un caminito Que lleva el agua A las diferentes huertas Y que ahora está habilitado como paseo Pero me lo han cortado Cosas del directo De todos modos Os enseño un poco El valle Y las vistas Y las vistas como se nota en el otoño con sus colores impresionante pues todo contento, todo animado levantando muy temprano, dejando irse no ir durmiendo pobrecilla, estaba cansada tengo que buscar alguna alternativa yo sin cardio no me quedo y si no, pues andré a correr bueno, ya pensaré algo y algo extraeré y si puedo, os saco alguna imagen del rey yo creo que por ahí igual por ahí sube uno hay varios caminos que suben lo bueno es que si me grabo y me pierdo después sé por dónde volver esto sé que es monte uff, como me gusta esto del monte vale, este es otro camino esto es un poco salvaje no lo hagáis, eh esto me lo dejáis a mí solo esto no lo hagáis vale y este caminito nos subirá uno de los rex creo que no me ha quedado muy ágil no creo que me contraten en Hollywood como especialista bueno, pues vamos a hacer un poquito de cardio mira sus huertitas la extensión está muy bien te pones las pulsaciones enseguida bien sigue subiendo el caminito veis en la ciudad ahí al fondo es una buena mañana una buena mañana está despejadita no hace demasiado frío así que como en ocasión también voy a hacer un poquito de deporte sano en la montaña ese nivel es bastante importante bueno amigos voy a poner un poquito de música y a seguir extendiendo después arriba os intento grabar algo a ver si no hemos oído de por dónde vine ya que ya que no aquí todavía me indicando bueno está señalizado hay puntos de información ahí abajo pese que no os voy a grabar porque me tengo muy chiquitina está ahí abajo de información para la gente para que sepamos un poquito todo esto que es fría que da el solar como he ido evolucionando la transformación se nota que me estoy esforzando que me estoy quedando un poquito sin aire venga corto y a seguir después es llano pues enseguida se recupera algo ahora ahora tomas más hacia arriba a ver que me encuentro que se va a ir a ver que se va a ir